Muy bien, ¿cuál fue el tiempo que ganaron y quién fue ese 13, número 13, que se alcanzó a inscribir en el último momento, después de que se inscribió el gobernador del Zulia? ¿Sí? Así comenzamos. Y es que hay que analizar lo siguiente. La oposición venezolana ganó tiempo. Y opta por un candidato provisional para evitar que se perdiera la tarjeta. Pero aquí es donde debemos analizar varios aspectos. ¿Qué viene? El chavismo ha concedido a la oposición porque ellos fueron los que concedieron y aquí está pasando algo. Es que el régimen de Nicolás quedó más que evidenciado, que aparte no son nada valientes, están recá, están asustados. Porque hubo alguien capaz que tiene el músculo político para escoger a cualquiera y así a cualquiera y darle un plus tan amplio que es lo que más le teme a Nicolás. Eso es lo que se observa. ¿Qué sucede en Venezuela? Actualmente Nicolás está tan asustado que se cerró todos los espacios donde se puede hacer la libertad que se espera. Ninguno de los candidatos de esos 10 de un principio, de esos 11, y puede ser que de esos 12, valga la pena. Por eso los dejó. Ahora, última hora, un movimiento estratégico para lanzarse con un señor, con un personaje, el mundo González. El experimentado diplomático inscrito como candidato presidencial por la plataforma de la unidad a última hora. Pero aquí vuelvo y repito. La estrategia tocó usar esta porque Nicolás se quiere amarrar en el poder sin sociedad, sin pueblo, sin gente, porque no tiene la gente, no tiene las personas. No es la académica Corina Lloris, la bandera de María Corina, candidata elegida en primarias. Pero que el gobierno Nicolás se ha negado a dejar competir por una inhabilitación írrica, inconstitucional, confirmada por un TCJ ilegítimo, controlado, títere de un régimen, la oposición ha logrado, no obstante, inscribir al internacionalista y diplomático de carrera Edmundo González, con el objetivo de reservar el espacio a la tarjeta de la mesa de la unidad MUT, que conservó su papeleta para luego sustituirlo cuando se haya pactado una candidatura unitaria de la oposición. Así de sencillo. Alcanzaron a hacer esto en el último momento porque el régimen de Nicolás, ¿qué sucede? El CNE, que es un títere, también, y el régimen de Nicolás, vieron que tenía mucho currículo, Corina, Lloris Corina, y se asustaron porque está más que calificada para ello. Obviamente, ellos solo han visto el autobús de Nicolás. Y estos señores, que no representan al país obrero, quiero aclarar, porque así lo diga él, ellos no representan ningún país obrero. Pero este señor, Edmundo González, presentó su candidatura por la MUT. Es importante mencionar que esta jugada de ajedrez, porque esto es una jugada de ajedrez de último momento, de estrategia, por parte de María Corina y su grupo, este escritor y profesor, una vez más, un profesor que está haciendo el papel necesario en este, en esta parte de la historia, que estamos del lado correcto de la historia, quiero aclarar, que posee una amplia trayectoria en política internacional. Escritor, profesor, también es analista de la coyuntura venezolana. El internacionalista ocupó en el 2013 y 2015 el cargo de coordinador de enlace internacional de la opositora MUT. Del mismo modo, ha hecho otros trabajos y ha demostrado excelencia en lo que hace. Es importante mencionar que recientemente María Corina, líder opositora electa en las primarias de la oposición, reafirmó que su candidata es Corina Lloris, punto. ¿Saben por qué? Porque está muy calificada para esto. Esta estrategia por parte de la MUT para lograr lo que se necesita, es importante mencionar esto. Sin embargo, a través de las redes sociales muchos han manifestado su apoyo hacia González, calificándolo de un profesional y maestro en todos los temas relacionados con Venezuela. Esperar, porque este movimiento y esta jugada es para ver y era para evitar que Nicolás se saliera con la de él. No pudo salirse con la de él. Sigue estando derrotado. Eso es lo que quiero que entendamos. El tiempo que ganó la oposición en estos momentos es amplio, importante de detallar, porque deja una vista clara de lo que sucede con los candidatos en Venezuela. Hicieron fanfarria para unos cuantos, pero para la que escogió Venezuela no. Tuvieron miedo. María Corina escoge a Corina. En una estrategia impecable le alzó la mano, demostró que el músculo político que tiene María Corina sobrepasa cualquier peso que ponga el régimen de Nicolás porque es muy liviano. No tienen fuerza, están débiles, están preocupados. Jorge Rodríguez gritó, saltó, que le prohibía al CNE que permitieran a Lloris. que le permitieran a Lloris postularse con shows inventados. Ah, pero ya va, espérate ahí. El régimen de Nicolás solo quiere perpetuarse porque tiene una gran deuda que pagar y usted opina. gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado libertad. La frase del momento, la frase del día para estas horas es la siguiente. Dice que hay que agradecer por el sol, hay que agradecer por la lluvia, hay que agradecer por el calor y hay que agradecer por el frío, hay que agradecer por lo que no se tiene, y esto es muy importante, y agradecer por lo que se tiene. Agradezcamos, porque la magia está en el sentirse realmente agradecido con lo que se tiene, para que se dé cuenta ese Dios universal, esa energía y diga merece más porque es agradecido con lo que tiene, es agradecido con lo que hace, es agradecido con cada detalle, es un momento para llenarse y tú tienes que decidir hacerlo ahora, y usted que está ahí, usted opina. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, un abrazo y hasta una próxima.